En periodos de restricciones y escaseces, la empresa comercializadora de productos industriales y de servicios tuvo que cambiar su actividad principal. Ya no solamente comercializamos para el comercio minorista, también lo hacemos para las diferentes formas de gestión no estatal, tanto para TCP como para CNA, MIPIM, etc. Y para las cooperativas y diferentes empresas del territorio y fuera del territorio. A ello incorporan la apertura de las negociaciones con los trabajadores por cuenta propia. Le compramos bastantes recursos a los TCP, recursos que han sido comercializados tanto para el comercio minorista como para esta forma de gestión no estatal que le hemos estado explicando. También en la empresa, dado la situación actual, estamos reordenando nuestros almacenes, de hecho ya tenemos reordenados los almacenes y ya en el día de hoy contamos con dos almacenes dispuestos para ser arrendados. Tenemos transporte también que vamos a arrendar tanto para TCP como para los trabajadores nuestros y estamos en el proceso de preparación de esas negociaciones. A la vez están por implementar el encadenamiento productivo como otra de las alternativas en las transformaciones que asume la empresa. Que nosotros le podamos vender a los TCP determinadas materias primas y ellos lo conviertan en ventas a nosotros de diferentes recursos. La creación de un teatro con amplia capacidad está entre las acciones que se generan aquí para el arrendamiento a las entidades que demanden este servicio. Por otra parte, ya está por concluir la unitienda que es de las acciones ejecutadas en el año. Concluye el 2021 con varias transformaciones la empresa comercializadora de productos industriales y de servicios sin fuegos a tono con los difíciles tiempos que vive la economía cubana. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.